Hello Kitty Hello Kitty, una conocida marca mundial creada de forma oficial en 1976 por Kakashimitsu. Esta tierna gatita a la que todos conocen por su adorable encanto, pero no todo el mundo conoce su verdadera historia. En 1976, la hija de Kakashimitsu, de 14 años, llamada Yuko, sufre un cáncer terminal en la boca, el cual la madre intentará solucionar por todos los medios posibles. Finalmente, tras la negación de todos los medios, médicos, incluso eclesiásticos, Ikaka acaba realizando un pacto con el diablo. En este pacto, el diablo se compromete a curar a su hija a cambio de hacer sentir su presencia a través de algo o alguien. Ikaka, poco después, cumple la promesa y crea la famosa muñeca, desde la compañía Samryo. Un año después de esto, se abren muchas incógnitas por su origen. No sabemos nada de la familia Shimitsu desde esta fecha. A partir de 1968, la empresa cae a manos de Yuko Yamaguchi. Desde aquel momento, la familia está en paradero desconocido, sin desmentir la vida o muerte de los mismos. Hello Kitty surge en el auge de la moda británica en Japón, lo que quita importancia a su real significado, ya que cuando todos pensamos en el nombre Hello Kitty, pensamos en el significado inglés, hola gatito, desvinculando lo de su verdadero significado en lengua china, hola diablo. En 2008, sucedió un terrible accidente en Estados Unidos, el cual recibió el confuso nombre del asesinato de Hello Kitty, en el que una tribu satánica decapita a un adolescente de origen japonés, depositando su cabeza en un casco de Hello Kitty. Este asesinato dio lugar a multitud de tribus satánicas que tienen como símbolo a esta querida y adorable marca, dando así lugar al origen de Yuko Shimizu, también más conocida como Hello Kitty. ¡Gracias por ver el video!